Bet Warrior, auspiciador de selecciones chilenas, presenta los highlights del día. Está en primer lugar con Abra Rego, Mauricio, Mauricio, uno para Panamericano, para Chile. Hay mucho aliento para el bicho, la CM8, masculino, ahí está, entonces está el chileno, ahí está el Monacid, está en el primer lugar al Monacid, va a llegar al primer lugar, los últimos 50 metros, estilo libre para Vicente Almonacid, va a ganar Vicente Almonacid, va a ganar Vicente Almonacid, y ganó Vicente Almonacid, Vicente Almonacid, medalla de oro, el rostro del Monacid, la alegría de nuestro abanderado. Jorge Carinao de Chile, en competencia. Jorge Carinao, 190 kilogramos para él en la barra, nuevo intento, este récord. Van a levantar el peso, pero no sé si se lo van a dar, válido, válido, claro que sí, válido, para Jorge Carinao, la sonrisa con Antonio, récord para Panamericano, para Jorge Carinao. 190 ya para el chileno y la sonrisa, puños en alto, viene Camila, ya en la banca, preparándose. La tensión en el Chibicó, güey. ¡Sí, señor! Y es levantamiento válido. Camila, rueditas, campos, rompe el récord para Panamericano. Y además, se cuelga el oro en Santiago 2023. Tentar 195 kilogramos para Juan Carlos Garrido, levantamiento válido para el Nacional. Espectacular, simplemente. 195 kilogramos, nuevo récord para Panamericano. Y ahí está el levantamiento de la chilena. Va a ser válido. Para Camila, rueditas, campos. El levantamiento de Jorge Carinao. Y va a ser válido. Levantamiento válido, la sonrisa. Levantamiento válido. Oro para Panamericano, para Chile. Oro para el team, para Chile. Jorge Carinao, Camila, rueditas, campos y Juan Carlos Garrido le entregan una nueva alegría al para-powerlifting de nuestro país. Qué importante esta pelota y hay set. Hay set para Francisco Cayulev. ¡Felga, fiel, fiel, fiel! ¡Felga, fiel, fiel! Llega el show, responde de todas maneras. Y ahora se la corre. Se la corre, está pegadita la valla. Mete la pelota en la cancha Buena pelota el nacional Y oro para Chile Cayulep Oro, 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 oro Para el chileno Francisco Cayulep Se acorta Se equivoca Se equivoca Silva Viene el servicio de Diego Pérez Qué buena pelota De Pérez Servicio de Cayulep Y la tira larga, sí señor La tira larga Y Marito Silva Y es oro para Chile Oro para Francisco Cayulep Y Diego Pérez Que se quedan Con el partido Con la medalla de oro para Chile Aquí está Ignacio Torres ¡Oh, espectacular! Excelente A través de Pino ¡Qué maravilla! ¡Sí señor! Ahí está Torres Y Pino ¡Eso punto! ¡Y el medalla para Chile! ¡Terminó! ¡El 6 del partido! ¡11-5! ¡El abrazo! De estos grandes campeones Torres Florencia Espectacular ¡Oh, espectacular Florencia! ¡Eso! ¡Se le quedó! ¡Se le quedó! ¡Excelente! ¡Vamos Florencia! ¡Ahí está la posibilidad! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Ahí está! Ya lo pueden sacar en un placer los muchachos Otro punto más Quedan 6 iguales Quizá quedará bien ¡Se le quedó! ¡Y punto! ¡Vamos! ¡Eso es la medalla de oro más! ¡Vamos muchachos! ¡Larga! ¡Oro para Chile! ¡Oro para Chile! ¡Tero! ¡Qué buena! ¡Qué buen contraataque! Tercer oro para Chile Está a 3 puntos la chilena Y ahora está a 2 puntos Se le queda en la red a la brasileña ¡Punto de oro para Chile! ¡Esto la persona tiene la brasileña! ¡Y ahí está! ¡Uy! ¡Y ahora sí, sí señor! Con el viva la red Se queda con el oro Florencia Pérez El servicio de Leonel Atacando la chilena Se logrando por supuesto también a Leonel Servicio Cuel ¡Espectacular! La respuesta de Tamara ¡Vamos Tamara! El balón que se le queda corto a Naila Cuel ¡Vamos Tamara con el ataque ahora! Respondiendo a todos Cuel Muy complicado ¡Y el punto! ¡Oro para Chile! ¡Oro para Chile! Final de la clase 4 Ganó el primer set 11-6 Son 11 clases deportivas La 11 para discapacidad intelectual De la 1 al 10 Discapacidad física 1 al 5 en Silla Ruedas 6 a 10 de pie ¡Vamos a ver! ¡Y ahí está! ¡Sí señor! Lo que dijo que Antonio Lo presionó Se le queda en la red A Cristian González Y es oro Para el chileno Maximiliano Rodríguez ¡Fuera! ¡Excelente! Se le quedó en la malla Buen saque Inteligente Jaime ¡Ahí está! Y ahí está 3-2 Está ganando ¡Ahí está! ¡Ese es el punto para el chileno! ¡Me ha llegado en la malla Chile ¡Una malla Chile! Bet Warrior Auspiciador de selecciones chilenas Presentó Los Highlights del Día ¡Ahí está! ¡Ey ahí está!